Más cosas, casi la mitad de los muertos en carreteras fueron motoristas, ciclistas y peatones en el año 2017. Detrás de esos choques, esas caídas, está el exceso de velocidad, pero también el estado de las vías. Uno de cada 13 kilómetros de las carreteras españolas tiene daños importantes. Teresa y Borra, y uno de esos puntos negros está en la A1. Así es, Diego, pero como una imagen vale más que mil palabras, vamos a mostraros un tramo de esta carretera en el que el pavimento acumula baches y grietas. Un mal estado de las infraestructuras viarias que merece un suspenso. No lo decimos nosotros, sino la Asociación Española de Carreteras, que en su último estudio, destaca que hacen falta 6.500 millones de euros para reparar el pavimento, que también hay que mejorar la iluminación y renovar casi 400.000 señales que tienen el reflectante caducado. La consecuencia de todo esto, nos dicen, es el incremento del riesgo de accidentes. Y lo destacan precisamente en una jornada en la que se han conocido los datos de siniestralidad vial de 2017. Cada día, cinco personas se dejaron la vida a las carreteras en 2017. En total, 1.830 víctimas, 20 más que en 2016 y una tendencia alarmante. Se enciende la luz roja que algo está pasando, algo no estamos haciendo bien. Para reducir estas cifras, el nuevo director de tráfico ya ha anunciado cambios en el carné por puntos. Actualizarlo, retocarlo, para darle un nuevo impulso. Con más de 1.300 muertos en las carreteras y más de 500 en las ciudades, las distracciones al volante constituyen la primera causa de muerte y el móvil el principal culpable. Por edades, aumenta el número de fallecidos entre los menores de 34 años. Y atención, porque las drogas y el alcohol están presentes en una de cada tres víctimas. Y como mates a alguien, no vas a poder dormir el resto de tu vida. No vas a poder mirarte al espejo. Y tu vida queda rota. Otro dato muy preocupante es el mayor número de muertes entre ciclistas, peatones y motoristas. Estos colectivos ya representan casi la mitad de las víctimas mortales.